Hey Pantera, ¿recuerdan esta parodia? Descargué Freepa, jugué una vez Y desde entonces yo me envicié Pero es que luego se llenó de hack Resulta que cuando grabé esta parodia Luego no la quería subir, pensé No les va a gustar a la gente, aparte Dura muy poquito, pero como no había grabado Nada más para ese día, terminé subiendo La parodia, y boom, fue mi primera Parodia viral, de hecho mi primer video Viral en TikTok, luego de esto la gente me Pedió un montón más y más parodias en los Comentarios y yo pues los complacía Tipo, me decían una parodia de duos Y yo trataba de hacerla, una parodia con la MP5 y yo trataba de hacerla Y así, hoy en día ya somos un millón De seguidores en TikTok y yo estoy Completamente agradecido, los amo Panteras